Oh, 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 qué tiempo, Señor, oh, Señor, oh, oh, qué tiempo, Señor, oh, Señor, hoy por doquier hay confusión, dolor y aflicción. Oh, 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 qué tiempo, Señor, oh, Señor, oh, oh, qué tiempo, Señor, oh, Señor, hoy por doquier hay confusión, dolor y aflicción. Oh, 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 oh Mi hogar que es celestial, y allí por siempre cantaré, sí cantaré, a mi Señor y Dios, Señor y Dios, a mi Señor y Dios, por siempre cantaré. Oh Señor, oh Señor, llévame a mi hogar, a mi hogar celestial.